Buenas noches, bienvenidos a Cocina de Guerra. Guerra a favor de la salud, guerra a favor de la economía y guerra contra el sobrepeso y la obesidad. Aquí aprenderán a realizar las cenas más deliciosas y económicas del mundo. Mi nombre es América Beltrán, soy la chef de América, tu chef saludable. Pero demos la bienvenida a quien siempre nos está acompañando. Hola Miriam. Hola, hola América, hola gente linda. Bienvenidos a Cocina de Guerra. ¿Deseas realizar combinaciones saludables sin dejar de comer delicioso? En este programa aprenderán a realizar estos platos. ¿Y tú? ¿Cómo esto te nutres? A lo largo del programa te daremos la respuesta a esta pregunta. No te separes, pero ahora... ¡Comenzamos! Cocina de Guerra Y de esta manera arrancamos Cocina de Guerra con la mejor energía, obviamente, para empezar a realizar una nueva receta. Claro que sí, Miriam. Y esta noche también tenemos algo especial. Vamos a hacer un delicioso pollo, pero no va a ser de los normales que estamos acostumbrados a consumir. Vamos a hacer un pollo a la cerveza. ¿Pollo a la cerveza? Sí. Un pollo embriagado. Más o menos. Algo así, un pollo borrachito. Borracho. Perfecto, vamos, América, a conseguir todos nuestros ingredientes porque son fáciles de conseguir, ¿verdad? Claro que sí, como siempre buscamos lo más accesible para todos, para que puedan disfrutar de todo lo que nosotros proponemos, ¿no? Pero sin más, vamos por nuestra lista y directo al mercado, ¿te parece? Claro que sí, vámonos al mercado. Esta noche hacemos un delicioso pollo a la cerveza. Así es, vamos a continuar un poquito realizando recetas con la cerveza. Y para esto necesitamos pollo, pueden ser las presas que a ustedes más les gustan. También requerimos una cebolla blanca, una lata de cerveza, harina, cantidad necesaria, cuatro cucharadas de aceite de oliva, cien ml de fondo de pollo, sal, pimienta. Y para acompañar, requerimos hacer unas deliciosas papas confitadas. Para esto necesitamos dos o tres papas medianas. Ahora vamos a canar para realizar este delicioso pollo. Ya estamos de vuelta, América. No tardamos mucho porque no son muchos ingredientes. Y bueno, ya tenemos todo listo. Así es, miren, ya tenemos lo que necesitamos para hacer este delicioso pollo. Y los ingredientes son los siguientes. Requerimos harina. Cebolla está cortada en brunoaz o cubos que son de uno por uno, un milímetro por un milímetro. También necesitamos aceite de oliva. Cerveza. Esto es opcional. Es salsa de tabasco. Y también necesitamos un poco de fondo de pollo o puede ser de verduras. Eso igual solo sí requiere nuestro pollo. Y para acompañar, vamos a hacer unas deliciosas papas confitadas. Unas papas confitadas. Ok, América. Falta algo. Claro, falta el ingrediente secreto o el ingrediente estrella en este caso. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida juntamente a la persona que nos va a asistir el día de hoy. Correcto, Miriam. Y esta noche nos va a acompañar Sofía. Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Y el ingrediente es el pollo. El ingrediente estrella. Con eso vamos a realizar este delicioso. ¿Qué tal, Sofía? Muchísimas gracias. Me gusta tenerte y ahí está. Y ya tenemos el pollo. Vamos a hacer, lo vamos a dorar. Externamente le vamos a, vamos a dejar que coza un ratito. Y posteriormente la cocción lo vamos a hacer en la cerveza. Y como es poca cerveza, no queremos que esté tan embriagado nuestro pollito, vamos a utilizar nuestro fondo de pollo. Pero solo es una cantidad que necesitemos. No, puede, puede variar. Puede ser entre 300 ml, 200 ml. Vamos a ir calculando. Muchas veces eso varía según a la potencia que sea nuestra cocina. Porque muchas veces es bastante fuerte y reduce mucho más rápido. Se evapora mucho más rápido y vamos a necesitar de más líquido. Pero no demoremos más. ¿Empezamos? Claro que sí, vamos. Vamos a hacer calentar, claro que sí. Mientras va calentando nuestra sartén, porque aquí vamos a hacerlo cocer. Vamos a pedir a Sofía que nos pueda pasar un bowl para realizar nuestro pollo. Lo que más demora, como siempre, muchísimas gracias, Sofía. Lo que más demora es la cocción. No demora el preparado, tampoco es difícil. Lo que más demora es la cocción. Nosotros estábamos ya adelantando un poquito para que puedan ver el resultado final. Y les vamos a mostrar enseguida cómo es. La preparación, pero es la siguiente. Vamos a utilizar, claro, el pollo. Las presas de pollo. Cualquier presa, ¿no? Es importante lugar. Cualquier presa, la que tú prefieras. Lo que prefieran. Pueden utilizar cualquier parte del pollito. A mí me encanta la pierna. ¿Puedes usar? ¿Puedes usar? ¿Por qué será? En este caso tenemos alitas, ¿verdad? Tenemos, en este caso, ala y pecho. Ah, ala y pecho. Como les dije, nosotros ya estábamos adelantando, porque este plato va a ser para cuatro, ¿no? Pero nosotros ya estábamos adelantando, ya está cociendo nuestro pollo, ya que demora en cocer. Como les decía, tenemos que hacerlo cocer en la cerveza y en el fondo. Entonces, lleva su tiempo de cocción. Perfecto. Ya, esto no necesitamos poner demasiada harina, solo que pinte, se puede decir, un poco, nada más. Por eso estamos poniéndolo así, de esta forma. No necesitamos más, no necesitamos que sea una masa gruesa. Van a tener muchísimo cuidado. Y vamos a poner en nuestra sartén aceite de oliva. Va a ir calentando. Ok, ahí está. Me decía, ¿por qué la pierna tiene un saborcito diferente? Yo creo que cada parte del pollo tiene un diferente sabor. No sé si... No, bueno, pensé que era otra cosa, Miriam. Ya escuché por ahí que a cada uno le gusta lo que le hace falta, ¿no? No. No. Entonces, a las dos, ¿eh? América, vamos. Vamos poniendo, entonces, a las dos. Bueno, perfecto. Aquí, en este caso, como les digo, tenemos solo dos fresas. Esta cena lo estamos realizando con la cantidad de ingredientes que salió en pantalla. Es para cuatro personas. En este momento les estoy mostrando con dos fresas porque ya lo hemos elaborado precisamente para cuatro personas. Estamos mostrando cómo es la preparación del pollo y no se pierda nada. Ya. Así no aparecemos solo con el plato final. Perfecto, ahí está. Para que no se pierda ni un solo detalle ahí de la gente linda que nos está siguiendo desde casita. Correcto, Miriam. Bueno, vamos a estar dejando coser el pollo. Me voy a lavar un minuto las manos para poder continuar realizando esto. Claro que sí, estamos realizando esta deliciosa receta que te va a costar tan solo 30 bolivianos. Y América me mencionaba que va a ser para cuatro personas. Cuatro personas van a deleitarse de esta delicia. Correcto, Miriam. Cuatro personas van a deleitarse, como dices, esta noche con un poquito de pollo emborrachado. Pollo a la cerveza. ¿En qué momento le vamos a emborrachar al pollito? Vamos a dejar dorar un poco el pollo. Cuando ya esté dorado por ambos lados, solo la parte externa, vamos a añadir la cebolla. Vamos a dejar qué cosa. Y recién ponemos la cerveza. Ya, perfecto. Vamos a ir realizando esto. Estamos en acción. Ahora mismo estamos en acción. No se pierda ni un solo detalle. Y a la gente linda también, que tal vez no pueda vernos desde Casica, desde el televisor, puede sintonizarnos por las redes sociales de nuestras diferentes plataformas digitales, como F10H de Bolivia. También estamos como Cocina de Guerra en Facebook, Instagram y TikTok. Así es, Miriam. Como pueden ver, está cociendo la parte externa nada más. Como les digo, no necesitamos que coza todo el pollo, solo que dore por afuera. Y vamos a poner al medio la cebolla, porque queremos que suelte sus aromas, esos sabores. Y siempre vean que tenga un poquito de aceite, porque eso ayuda para que la cebolla haga eso. Mejor si logran tapar su olla, caterola. Así salen los juguitos del pollo y ayuda mucho más, porque se va cociendo al vapor. Su vapor ayuda a que vaya cociendo. Entonces, los aromas, los sabores, el mismo jugo, sale muchísimo más rico. Vamos a bajar un poquito la potencia del fuego y vamos a dejar que vaya cociendo. No necesitamos marinarlo. ¿Recuerdan que hicimos hace unos días el chanchito a la cerveza y lo hemos dejado marinando? Así es. Y lo hemos hecho al horno. En este caso, estamos haciendo un poco diferente. No necesita ser marinado, tampoco va a ser al horno. Todo va a ser acá, en esta caterola y ya está. Va a ser directo y súper sencillo. Más rápido. Wow. Entonces, a replicarlo en casita. Y también recordarles a la gente que puede mandarnos su fotografía de lo que replique al número 7779-1010. Y Cocina de Guerra tiene sorpresitas para usted que nos envíe sus fotografías. Así es, Miriam. Ya llegó el momento de poner la cervecita. Ahí está el momento más esperado. La embriagación. La embriagación. Vamos a embriagar al pollo. Vamos a embriagar al pollo. Les decía que el tabasco es opcional porque a muchas les gusta el picante, a otros no. Y este tabasco es bastante picante. Si desean picante, pónganlo junto con la cerveza unas gotas o tal vez mucho más, depende de ustedes, de cuánto les guste sufrir con lo picante. Porque le da otro saborcito, es riquísimo. Pero si no quieren, no hay problema. Solo lo pueden omitir y ya estamos. Como pueden ver, la cerveza está casi, ni siquiera llega a la cuarta parte de la carcerola. Por lo que vamos a poner el fondo de pollo y vamos a dejar cocer. Mientras tanto, nos vamos a un corte, Miriam. Claro que sí, América. Nos vamos a un breve corte y al retornar tendremos más. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, ¿sabes dónde? Un cuartito. La doña de la casa nos está votando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues. Con la empresa San Francisco. ¿En serio? San Francisco. Nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco. Más de veinte años de experiencia en ventas. Cocina de guerra. Y retornamos con más de cocina de guerra. Estamos realizando esta deliciosa receta que te va a costar tan solamente treinta bolivianos. Así es, Miriam. Y pues ya, como les había mencionado, nosotros ya estábamos haciendo cocer nuestro delicioso pollo. Y como les recomendé, siempre háganlo tapado. Tapado para que salgan los juguitos y se pueda cocer con el mismo vapor. Y nosotros nos habíamos adelantado. Aquí está. Pueden ver cómo lo hemos dorado. La harina nos ha ayudado a que tenga incluso como una costrita que ha formado una masa bastante delicada y ha tomado más color. Entonces, con todo lo que hemos puesto, está empezando como a espesar. Está reduciendo. Lo estamos dejando cocer a fuego medio y bajo para que pueda cocer por dentro y no se vaya a quemar por fuera. Y que tampoco el caldo reduzca por completo. Entonces, vamos a continuar dejándolo cocer. Ya está bastante tiempo en cocción. Esto normalmente puede durar de treinta minutos a cuarenta y cinco minutos. Mucho depende del fuego. Pueden hacerlo cocer mucho más rápido si gustan, pero siempre bajo control. Lo vamos a tapar para que continúe cociendo. Mientras tanto, vamos a proceder a realizar las papas confitadas. Ok, América. Ya estamos realizando esta delicia. Y bastante agradable. El aroma se está impregnando totalmente el estudio. Y acá todos estamos así con la boca. Agua a la boca. Claro que sí. América. Ya queremos comer, pero falta, falta un poquito, nada más. Recordarles que estos platos son realmente sencillos de realizar. Así que, bueno, no esperes más y replícalos de una vez. Así es, Miriam. Y en esta ocasión, como, bueno, repito, vamos a acompañar con unas deliciosas papas confitadas. ¿Qué son las papas confitadas? Pues, son también unas papas fritas, solo que la cocción es diferente. Cuando realizamos las típicas papas fritas, uno que lo hacemos en bastones del corte y lo ponemos en aceite entre tibio a caliente. Para que cozan rápido y listo, ya las tenemos. La diferencia con las papas confitadas normalmente son en cubos y se hacen cocer en fuego frío, perdón, en aceite frío a tibio. Sí absorben más grasa, pero saben un poquito más crocantes, más doraditos y el sabor ayuda porque en el aceite vamos a poner romero. Pueden poner cualquier otra hierbita para que agarre el sabor y el aroma y va a observar igual todo eso las papas. Entonces, en este caso sí demora un poco más y es más grasosito, pero igual es delicioso. Uy, entonces tendríamos que probar, ¿no? En casita también. Si no ha realizado este tipo de papas, así como lo mencionó América, pues, ¿qué estamos esperando a realizarlo? Claro, claro que sí. En el aceite ya estamos poniendo el romero para que vaya absorbiendo su aroma y su sabor y vamos a proceder a poner las papas. Como dije, no necesitamos que sea, que esté caliente porque no queremos que salga rápido. Va, es una cocción lenta, entonces tampoco pongo a fuego alto, sino a un fuego bastante bajo o medio. Ok, ¿cómo se llamaban estas papitas, América? Papas confitadas, Miriam. Confitadas, ok. Vamos a apuntar para que no se nos olvide. Claro que sí, porque en realidad las típicas papas fritas sí las hacemos rápido para que no absorban tanto aceite, tanta grasa. Perfecto. Este sí va a tener bastante. Ok, América, estamos realizando pollo a la cerveza, realmente delicioso. Y obviamente no deja de ser nutritivo. Enseguida vamos a estar mencionando todos los nutrientes del ingrediente principal. Claro que sí, miren, queremos informarnos sobre todo lo que nos aporta. Bueno, vamos a ir controlando cómo va el pollo. Va reduciendo, lo vamos a destapar para poder observarlo mucho mejor. Y poder disfrutar incluso del aroma, cómo va realizándose este delicioso pollo. Si quieren, para darle un poquito más de color, pueden poner salsa soya. Pero igual tienen que tener muchísimo cuidado cuando condimenten el pollo. El pollo se condimenta al inicio. Pueden poner sal, pueden poner pimienta. Tengan muchísimo cuidado, pero sí es que van a optar también por poner salsa soya. Y a recordar que tiene sal, que es bastante salado. Y no nos queremos pasar de ese detalle. Pero claro, queremos que en casita todavía estén súper saludables. Y bueno, no exagerar de ningún ingrediente. Pero hablando de cosas saludables, América. Yo te voy a hablar de las propiedades que te va a ir aportando la carne de pollo, ¿te parece? Pero claro que sí. A ver, coméntame un poquito, mira. Vamos con las propiedades de la carne de pollo, porque la carne de pollo es fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, vitamina 3 y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio, entre otros. De fácil digestión, la mayor parte de la grasa corporal del pollo se encuentra en la piel, por lo que al retirarla se reduce el consumo de grasa. Ahí está todo lo que te aporta el pollo. Maravilloso, mía. El pollo, además que es una de las carnes más suaves, ¿no? Respecto al sabor, la textura. Pero claro, y aquí estamos muy acostumbrados a comer bastante pollo, pero si no lo ha realizado de esta manera, pues ¿qué espera? Tenemos que realizarlo de las mismas maneras posibles para tener variedad al momento de consumir alguna, no sé, alguna cena, algún almuerzo. Claro, esto se puede llevar, bueno, si lo preparamos noche antes y es para una cena o si no, para llevarlo al día siguiente al trabajo y almorzar ahí, es ideal. Porque si, como tiene cerveza, va a tomar un sabor mucho mejor, mucho más sabroso, así no se va a dañar porque tampoco tiene tomate o algo que lo dañe. Así que está buenísimo para que se lo puedan llevar o comer al día siguiente. Pero claro, América, ahí está esta propuesta para el día de hoy. Pero si la gente también no nos puede ver por su televisor, tenemos nuestras plataformas digitales. Estamos en F10H de Bolivia y también como Cocina de Guerra en Facebook. Excelente, miren, en todo, bueno, estamos en todo lado para que nos puedan ver, ¿no? Para que puedan seguirnos y puedan realizar estas sesetas. Pero claro, y precisamente, América, estamos viendo nuestras redes. Ahí está, para la gente que todavía no nos sigue, denle like a la página. Ahí tenemos bastante una variedad de recetas que hicimos a lo largo de todo este tiempo en realidad. Y bueno, vamos a estar leyendo algunos mensajitos. Nos dice Ana Robles Soto, qué delicia, América, gracias, dice. Ahí está. Un saludito, América, para Ana Robles. Anita, gracias por seguirnos. Un besito para ti. Realmente esperemos que te guste y estés replicándolo. Para que puedas sentir lo mismo, bueno, puedas saborear lo mismo que nosotros podemos saborear cada noche haciendo estos platos deliciosos. Pero claro, ahí está. Damos una pincelada de lo que es nuestras redes sociales. Así que no se olviden darle like a la página y enterarse de todo lo que podemos realizar con diferentes productos. Y todo, obviamente, saludable. Correcto, Miriam. Bueno, perdón que te corte. Ya estamos con la salsa. Si pueden ver, está reduciendo. Y hay que tener mucho cuidado que se pegue a las paredes. No queremos que esto se queme. Porque si se quema y todavía tenemos salsa, la salsa y el pollo van a absorber ese sabor quemado. Y va a cambiar por completo el plato. Entonces, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado. Porque la cebolla es lo que ayuda, ¿no? A que se vea más espesito, se vaya caramelizando. Pero está riquísimo. El pollo igual, como pueden ver, está increíble. ¿Cómo ven cuando ya está cocido? Pues tenemos que hacerle un corte. Tenemos que abrirlo. Y si ya donde el huesito está cocido ya no está rojo, entonces es el momento de apagarlo, retirarlo. Y lo reservamos hasta que tengamos nuestras papitas cocidas. O sea, el momento de servirlo. Perfecto, América. Nos vamos a un breve corte, ¿te parece? ¿O qué más nos falta? Claro que sí, no nos falta nada más, solo tiene que terminar de cocer, que ya falta muy poco, solo unos minutos. Y las papas tienen que igual, terminar de cocer y se sirve. Ya lo tenemos listo. Perfecto, ya estará listo luego de la pausa. No se mueva, ya regresamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿A qué hora vamos a estar en la mañana? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En la mañana! ¡Te recuerdo! ¡A las diez y media! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y en la tarde! ¡Ay no puede ser que te olvidaste! ¡A las diez y treinta de la tarde! ¡A las tres y media! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Ya lo saben! Espérennos en el Yatí Color. ¡Ah, sí! ¡Aquí por F10! Yatí Color es auspiciado por... ¡Sí! Cocina de Guerra. Y retornamos con más de Cocina de Guerra. Estamos en el emplatado. Sí, es Miriam. Ya hemos terminado de realizar la cocción de todo lo que requerimos. Estamos ya sacando las deliciosas papas confitadas. Como les dije, es una cocción más lenta, con mucha más grasa, pero igual de riquísima y crujiente. Además que tiene ese sabor de romero porque hemos puesto directamente al aceite y está delicioso. Como pueden ver, igual está crocante, está crujiente, está doradito, riquísimo para poder realizar el emplatado y poder disfrutar con estas deliciosas salsas que tenemos acá. Uy, me imagino, América, me imagino que sí, está realmente delicioso. Y hay que realizar este tipo de cocción en cuanto a la papa. Correcto. No solamente cortarlo en bastoncitos, sino realizarlo así de cuadraditos. Así es. Normalmente las papas confitadas son en cubos. Por esas razones, es una presentación diferente a las típicas papas fritas. Estamos dejando calentar un poquito porque lo hemos apagado en cuanto nos fuimos a corte. Y como sabemos, el líquido que bota el pollo se vuelve gelatinoso y en este momento está de esta forma. Por eso requerimos que esté más caliente para poder realizar el servicio. Pero claro, mientras tanto saludamos a toda nuestra linda gente de la Argentina, América. Estamos saliendo por ATV Argentina. Bueno, ya tenemos bastante tiempo. Bueno, no tanto tiempo, pero ya en este corto tiempo que estamos saliendo en Argentina, América, tenemos gente que nos ve ahí. Y bueno, mandarles saluditos a los residentes bolivianos que están allá precisamente en Argentina. Claro. Esperemos que nos estén viendo y que les encante este tipo de platos. Y que también nos sugieran distintos platos para poderlos elaborarlos acá en el programa. Así es, miren, claro, que están allá. Bueno, les mostramos un poquito de lo que tenemos todavía aquí en Bolivia, como los mercados. Seguramente recordarán cómo son cada vez que están viendo. Es algo maravilloso. Bueno, como pueden ver, ya está caliente. Lo vamos a empezar a servir. Perfecto. Ya está, ya está calientito para poderlo emplatar. Para cuatro personas con tan solo 30 bolivianos. ¿Qué les parece? Un pollo bastante diferente, ¿no? Fuera de lo normal. Fuera de lo común, como decimos. Fuera de lo común. Y claro, vamos a poner la cebolla con la salsa que tiene, porque esto no puede faltar. Pero claro, América. Bueno, tengo un saludito especial de nuestra caserita. ¿Te parece si vamos con esto? Pero claro que sí. Por favor, Miriam. Vamos a ver el saludo de la case. La casera Cintia tiene una carne increíble para poder ofrecerles. Ella desea saludarles también. Le mando saludos a los caseritos que pasen a comprar. Y un saludo a la cocina de guerra. Muy buenos días, especialmente a Cocina de Guerra. Es un gusto conocerles. Y en segundo lugar, invito a mis clientes que pasen a comprar. Se les va a dar bien y a parito. Bien al canal, les deseo todo lo mejor, éxitos. Y yo sé que van a seguir adelante. ¿Qué les pedí con un saludo también para ti? Como siempre, chochas de estar contigo cada día. Estamos por ahí por los diversos mercados y es un placer compartir con todos ustedes. Bueno, para el pollo estamos poniendo un poquito de perejil para darle incluso un poquito más de color. Pero ya casi tenemos nuestro plato listo. De las papas no nos vamos a olvidar. Claro que tiene romero, pero si gustan pueden ponerle un poquito más sin ningún problema. En este caso no estamos poniendo sal porque estamos cuidándonos un poquito. Pero si gustan también pueden ponerle un poco de sal para darle un poquito más de sabor. No hay ningún problema. Y como siempre, estos platos lo acompañamos con una deliciosa infusión. Y en esta ocasión tenemos una infusión de manzanilla. Ya estamos muy acostumbrados, ¿verdad, América, a realizar las infusiones? Pero claro, Miriam, cuando no hacemos una infusión o algún juguito, siempre nos falta algo. No hace falta algo. No está completo. Tenemos que hidratarnos de algún u otro modo. Y bueno, es el acompañamiento ideal para esta receta. Claro que sí, pero más allá de hidratarnos, es para nutrirnos también, ¿no? Porque tanto los jugos que hacemos de frutas naturales tienen sus propiedades. Y estas infusiones, que son manzanilla, tenemos tantas otras hierbitas que podemos realizar, también tienen sus propiedades. Por ejemplo, esto es más para poder digerir de una fácil manera, ¿no? Pero esperemos que les haya gustado este plato bastante sencillo, súper rico y agradecer a Agus Spa por su preocupación en mi arreglo personal. Claro que sí, para cualquier información están los números en pie de pantalla. Y este es el resultado de esta deliciosa receta, pollo a la cerveza. ¿Qué les parece? Cuatro platos con tan solo 30 bolivianos. Nos tenemos que despedir, América. Claro que sí, invitamos a quien nos ha acompañado esta noche en cocina. Y, Sophie, por favor, te pedimos que nos acompañes. Y agradecer a todos ustedes, espero que puedan replicarlo, pues que tengan una bonita noche. Chao, chao. Buen resto de jornada. Chao, chao, gente linda. Chao, chao.